Allá va el primer puja parqueazo Lo que había hecho yo para la cosa de Ajá, está bueno ¿Cómo se ve? Zapato, hasta el 12 Ajá Espera ya O sea, se ve por el color, el rojo Ajá, resalto un montón Sí, se nota, información de pago en transporte, bienvenida Sí, está bien, está bien Está perfecto Es que sí, se ve bien Hola señorita, buenas, buenas Buenas, buenas Gracias, gracias Lo guardo muy bien Ok, ok, gracias Hola, sí, sí, claro, por supuesto Soy la niña Bessy Sí, yo soy la niña Bessy Gracias, igualmente Lo guardamos, todo bien O sea, hay algo que no hice contigo Le digo bienvenidos, pasen Bessy Otro bus Este sí viene lleno Vuela, este Vamos a seguir la bus Vamos a ir con la niña Bessy Ah, sí, hombre Disculpe, dale, dale Bueno, un gusto saludarlo Ah, bueno, claro No, 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 no No, no, no Y si le tomé varios ahí Bueno, de nada Otro bus No, es que, o sea, hay que recibir la gente aquí, 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 aquí donde estamos todos, porque todos estamos emocionadísimos Pero vengan con el maná que yaっていう, y hay que sentir la emoción que que se sienten ellos Y ara otros carros, camiones Ba guay Ah sí, preparado Ya ensayo chicos, ensayo 1, 2, 3 Hola ¿Cómo está? Quieren que le mande un saludo a un amigo Sí, claro, con gusto ¿Cómo se llama? Álvaro 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 Hola Álvaro Te mando un fuerte abrazo Y un gran beso Y esperamos que muy pronto nos vengas a visitar por acá Saludos y bendiciones Bueno, hoy sí Está ya nervioso ya Para que venga la gente y ya se baje del buji Es que todo está bien organizado Se siente ya lo mero bueno Sí, voy a ver allá Voy a ver aquí Como se miran Vamos a ver de qué se tratan estos chicos Vamos a tener La oportunidad De que De que hay alguna gente Que se quiera pasar por el otro lado Aunque lo dudo Porque veo que hay suficiente gente Incluso tenemos a las de Cruz Verde Ya que nos pueden ayudar a guiar la gente aquí O sea No solamente sanar enfermos Sino que también nos pueden ayudar A que se ordene la gente Un ejemplo Me llegan Me llegan Eso yo soy Pero, sin embargo Si no están ellos Para eso estamos nosotros acá ¿Qué significa? La gente va a aparecer Y allí Va a aparecer la gran mayoría De aquí Ahí estamos Es cierto Vamos chicos Con todos los poderes Les deseo suerte Vamos Cavi Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos A esto Lo que venimos A recibir a esta gente Eh, qué chivo Qué ordenado Ven Hasta yo me pongo nerviosa ¿Qué va a hacer? Mira Ahí viene, ven Mira Allá se hizo la línea Es donde la gente La vamos a tirar Ya viene Alvin Alvin Es pues Ah, chispa Alvin Es Es el del trailer El que maneja el trailer Él es Alvin Alvin Hola Hola Alvin Ya venís listo Así me llega Alvin Con todos los poderes Ahí viene la gente Ahí viene la gente Con todos los poderes Ahí viene Ahí viene Ahí viene Vamos chicos Vamos chicos Vamos Vamos chicos Todo hecho puño Asustan Esto es práctico Esto es práctico Ah, es práctica Esto es práctico Esto es práctico Es de práctica Es de práctica Dice Ahí viene la gente Ahí viene la gente Ay, yo estoy Yo estoy Están entusiasmada Y preparada Dale Ayúdale Es que yo estoy Tan emocionada Por esto Sí, hombre Y eso que todavía Falta en los montones De buses Que van a venir Y vino uno Me vino el primer Gruyón Ajá Ay, no Pero ya La prisa Nos vamos a Volar Sí, sí Así Pero ya Pero de ahí Uno va agarrando La práctica Rápido De que se vaya a Volar uno O algo así Sí, hombre Ajá Ahí viene la gente Buenas Bienvenidos Bienvenidos Qué bonito Se siente Qué bonito El tique 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 Pase Pase Bienvenidos Hola chiquitín No lo vayas a perder Oíste Porque es para la rifa De la bicicleta Si querés Si te querés Ganar bicicleta Guardarlo Bien Oíste Bueno Pasen Bienvenidos Pasen Pasen Bienvenidos Ay, qué bonito Se siente Recibir la gente Aquí debería de quedar Sí, aquí me da ganas De quedarme A mí Es que Esta es una línea Para pasar Esta es otra Para pasar Ajá Un montón de gente Vuela Un montón de gente Viene Vaya ¿Está lista Estoy preparado ¿Estoy preparado o va? Sí Si me llega Sí me llega Tienes que estar Miren Pongan unos cien Si que no le hacen Sí No mucho Es así Cierco Acá Vuela Mire Dejuela Y nosotros pensando Que no iba a venir Nadie Vaya Ya hasta me afligí Usted Es cierto Acá pueden pasar También Pasen Bienvenidos Bienvenidos Al niño le van a dar Pasen Bienvenidos Bienvenidos Muy bienvenidos 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 A todos Pero es que miren Qué montón De gente Vuela Miren Qué montón De gente Ves Allá atrás Quede que el agua Despacio Despacio La vieja La grita Despacio Ay Dios Si es que miren Es que es una Gran bárbarina Miren Miren Cómo se los topó Llave Atienden Por qué hacerse El puño Hay espacio Para todo Por favor Pase Gracias Hermano Bien Me llega Qué ordenado Pase Bienvenido Bienvenido Hola Bienvenido Pase Pase Hola Bienvenida Qué bonita Se ve Un montón De gente Como la ven Ahora Ya cuando Venga El primero Y le venga Muy buenas Tardes Mi nombre Yo Nerviosisima Imagínate que vas a cantar Ante tantas Ay callate No me pongas más nerviosa No me parece que hayas escuchado bien No A mí me lo es por Sí Pero Ya vamos a ver A tu papá se les ha escuchado A ver Ajá Es verdad No A mí A mí A mí A mí Sí Pero Ay A ver No me pongan nervios Qué nervios Voy a sentir No 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 me digas nada de eso No Pero Te equivocaste Callate No A ver Si vos Concentra Que da lo mejor De vos Sí Es cierto Hola papi Pero qué guapo Papi Papi Eso se está llenando Eso está llenísimo Papi ¿Vos qué cargo llevas? Pues Iba con la avi Estaba en la entrada Allá Pero Allí estaba Un señor Y una muchacha Yo creo que nos vamos a quedar aquí Porque hay mucho movimiento Es que mirame allí A toda la gente Está Está topado Pase Pase Bienvenido Bienvenido Vaya ya pasó Casi la mayoría de gente Hoy ¿Cómo se hicieron? Más niños Hay Luego caminan Los niños Que no están grandes Porque hay unas mamás Que traen hasta tres Y que hay de abrazo Escuela Ya me imagino Todo eso Como están El gusto No, pero hoy lo organizaron bien Al principio Solo se fija En medio Se fija En medio Allá no recibía Y así, por ejemplo Que vayan haciendo la filita Más fácil Ajá, es cierto Un pito Ajá Ey, buenale Qué buena idea Tú dices del pito Me llega Si no No fue por vos Se hubiera hecho puño Aquí, mira Con ese pito Ya tenés todo Con bajo control Ajá Es cierto Qué chivo Bueno Pero la primera ruta De grande Fue metí Sí Estuvo bueno Estuvo bueno Sí Nomás que los niños Tenían pena Y yo Venga, venga Pero que tenían pena Así como que Ay, chiqui Y luego se hacían así Como que les daba pena Ay, pobrecito Es normal Como que están mareadas Ay, eso ahorita Espérense Sí Puede O sea, digamos Que tuviera un entrenamiento Muy bueno Imagínense que si pudieron Con dos Ajá Con dos buses Y ya que vengan 50 buses Pero ves Imagínense Estaba estar allá De ahí Sí Y ahorita venía A mí Ajá ¿Y qué dices? A mí me dice Cómo estaría de lleno Ah, ahorita Quiero ver eso Cómo estaría de lleno Allá adentro Sí Bueno, un ratito más Ya que llegué Más allá Ajá Vaya, vaya, vaya Sí, porque todavía no hay ni un buses Pero ya regreso Muchachos Quiero ir a ver allá Sí, hoy sí quiero ir a ver yo allá Cómo estamos Porque eso está llenísimo de gente Bienvenido Gracias, gracias Gracias Gracias, gracias Gracias, Pol Pol, Pol, Pol Gracias Gracias Hola, chicas Hola Venga disfrutando el evento A los niños Bienvenida para acá adelante Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias Hola, chelito Gracias Gracias, gracias Es que bonito Voy a ver allá Porque miren Cómo esto está Es que solo se imaginan Miren, ve Esto ya empieza a llenarse Ve, ve, ve Hoy sí va Hoy sí estamos Con todos los power Miren, ve Miren, ve Miren, ve